El día me despejo este hurlato que se está volviendo rojo de amor El día me despejo este hurlato que se está volviendo rojo de amor El día me despejo este hurlato que se está volviendo rojo de amor El día me despejo este hurlato que se está volviendo rojo de amor Que no tiene nada para amar, que él aún debe crecer Las cosas que él desea ya llegarán Pero que él se adelantó y como hubo el fracaso Como yo tengo experiencia lo voy a enseñar El día me despejo este hurlato que se está volviendo rojo de amor El día me despejo este hurlato que se está volviendo rojo de amor El día me despejo este hurlato que se está volviendo rojo de amor El día me despejo este hurlato que se está volviendo rojo de amor El día me despejo este hurlato que se está volviendo rojo de amor Échale, quiero ser de amor Échale, para que se sienta mejor Échale, te doy mi corazón Échale, y así te lleno de calor Échale, y así te lleno de calor Échale, no tiene nada para amar Échale, el chico se adelantó Échale, y yo lo voy a enseñar Échale, para sentirnos mejor Es que el día me despejo el día me despejo este hurlato que se está volviendo rojo de amor